Hola, hoy vamos a hablar de una enfermedad parasitaria que afecta de un modo muy directo a nuestros amigos los caballos. Se trata de la cestodosis. Como su nombre indica, está provocada por unos parásitos, que son los cestodos, conocidos también por muchos como tenias. Y atendiendo a su nomenclatura taxonómica, se trata de anoplocefala perfoliata, anoplocefala mamillana y anoplocefala magna. Pues bien, estos parásitos se ubican en unas zonas muy concretas del aparato digestivo del caballo. Concretamente, en la válvula heliocecal, en el entorno del ciego, porciones más distales del hílion y también podemos encontrarlos en colon ventral. Y diréis, ¿cómo llega hasta allí este parásito? Pues fácil. Cuando un caballo adulto está parasitado, libera segmentos del parásito, concretamente unos fragmentos que se denominan proglotis, en este caso proglotis grávidos, porque van cargados de huevos, que se liberan con las heces y se diseminan entre el pasto. Y mediante la colaboración de un ácaro, concretamente un ácaro oribátido, que ingiere estos huevos, se produce dentro del ácaro una evolución a una forma que sí es infectante para el caballo, y cuando el caballo está pastoreando e ingiriendo hierba, pues lógicamente se acompaña de aquellos ácaros que están sobre la hierba. De tal modo que cuando se produce la digestión, el ácaro libera esas formas infectantes del cestodo en el seno del propio animal, del aparato digestivo del caballo, y de ahí van a ubicarse en las localizaciones que os he comentado. ¿Qué nos puede provocar la presencia de este parásito en el caballo? Bueno, pues no son pocas y algunas son muy importantes. Sobre todo vienen derivadas de la localización tan concreta y de la forma que tienen de fijarse a la mucosa intestinal. Esta forma de fijación lo hacen a través de cuatro ventosas muy potentes que tienen en uno de sus extremos, donde se encuentra el scólex, que es una parte de la anatomía del parásito, y como os digo, con estas ventosas se fijan de un modo muy firme a la mucosa intestinal, provocando no solo una irritación y una inflamación intestinal derivada directamente de la presencia del parásito en esa zona, sino también porque esta forma tan firme de fijarse va a provocar indefectiblemente ulceración de la mucosa intestinal. Y dependiendo de la carga parasitaria y de la dimensión de estas heridas, pueden incluso evolucionar a una perforación de la pared intestinal con la consiguiente aparición de una peritonitis y posteriormente la posible muerte del animal. Pero no solo eso, sino que mientras estos parásitos están en el seno de nuestros caballos, se pueden presentar cólicos de diferentes índoles. Si son cólicos de tipo espasmódico, quizás nos preocupamos menos porque son cólicos que podemos tratar y que podemos manejar a campo o a pie de cuadra con medicación y la aplicación de determinados fármacos. Pero es que también se nos pueden presentar cólicos de extrema gravedad que vienen derivados de una intususcepción del hílio, de una impactación del hílio también, de una afectación tremenda de la válvula híliocecal, y cómo no, también puede haber incluso roturas de la pared del ciego. Y son cólicos que necesitan de la intervención de un cirujano. Es decir, son cólicos quirúrgicos y que necesitan de una cirugía urgente para intentar recuperar al animal. Por eso quiero que toméis conciencia de la gravedad que puede suponer la parasitación de nuestros caballos por este tipo de parásitos. ¿Cómo podemos controlarlo? Bueno, la manera de controlarlo es muy fácil, es mediante la aplicación de antiparasitarios, pero es muy importante saber que el antiparasitario en su composición debe disponer de un principio activo que se llama Pracicuantel. Con este producto, a dosis únicas, es suficiente para controlar todas las formas de cualquier cestodo que pueda albergar nuestro caballo. Y hoy día disponemos en el mercado de fórmulas orales de fácil administración que llevan en su composición Pracicuantel, incluso va asociado con ivermectina o mosidectina, con lo cual el espectro de desparasitación es más amplio. Lo ideal es conocer qué carga parasitaria tiene el caballo, pero en el caso de los cestodos no es fácil. No es fácil porque haciendo muestras de heces a veces no dimensionamos la cantidad de parásitos o la carga parasitaria que hay en su interior. Entre otras cosas porque no hay una liberación continua de huevos y no nos permite saber exactamente, como os digo, la cantidad de parásitos que tenemos. Pero también disponemos de pruebas serológicas, concretamente de ELISA, que nos va a decir o nos va a indicar o nos va a orientar en cuanto a la cantidad o la carga parasitaria que pueda tener el caballo y la cronicidad o no de la infectación parasitaria. Podemos controlar también el pastoreo, es muy importante, de tal manera que podemos desparasitar antes de entrar a las parcelas de pastoreo y justo después de sacarlo. De esta manera nos aseguramos que en esas parcelas se van a liberar la menor cantidad de huevos y de este modo vamos a asegurarnos que otros caballos que vuelvan a pastorear en esos terrenos pues no lo van a tener tan fácil para poder infectarse. O también podemos alternar las parcelas de pastoreo con otra especie animal, por ejemplo el vacuno. Puesto que esto es un parásito específico de caballo y mientras estén las vacas allí metidas el parásito tiene poco que hacer y va a reducir mucho su carga en el terreno. En cuanto a la sintomatología que puede presentar es muy variada. Podemos tener retrasos en el crecimiento y en el desarrollo, pérdida paulatina de peso, anemias secundarias que no entendemos muy bien porque se están produciendo diarreas recurrentes, cólicos también recurrentes de repetición, espasmódico como os he dicho antes, pero también vamos a encontrarnos con esos cólicos tan severos derivados de la localización tan concreta del parásito en las regiones que os comenté al principio, sobre todo válvula y ocecal e hílio. Y esos van a ser casos de extrema gravedad que como digo van a requerir necesariamente de una cirugía. Bueno, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre los cestodos y os animo a que controléis la población parasitaria de vuestros caballos.